bueno tenerle aquí de nuevo es que ayer no hubo energía aquí sí, así bien su mensaje pero ya todo bien sí, pero bien tarde volvió Fue en toda la Colonia me imagino En toda la colonia En el sector Aquí donde vivo Que bueno que por lo menos hoy Ya tiene verdad Si en la mañana tampoco había Yo ay me voy a quedar sin la clase Si porque ya solo queda la de hoy Y la del martes Ya se va a perder La última clase El lunes no hay verdad Yo me conecté tarde un poquito Porque me dio un ataque De alergias Están construyendo aquí en mi casa Horrible pero bueno ya estoy bien Si de nada desconecto la cámara es porque estoy Estornudando para que sepan Ok Bien Hoy es último día para que Para la plataforma Bien El lunes hay clases No Cuando es la última clase Martes Bien Bien ¿Cuándo? Tuesday Right Very good So yes Hoy último día para que me completen la plataforma Así que please 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 Everybody work on the platform Yo sé que Cecibel ya la terminó Ok Sé que algunas otras personas A ver si me pueden dar una reacción Si usted ya terminó la plataforma Please Yes Ok Héctor Cecibel Natalia Guevara Genevieve Jamie A ver quién más a terminar la plataforma Nancy le falta un poquito Si Poquito Ok Bien bien Recuerden que hoy Solo hoy lo que falta del día Este Hasta las 12 de la noche Correcto Hasta las 12 le doy para que terminen esto Yo revisaría noches Mañana Un segundo Uy Uy El fantasma Ahí está mejor así Porque así Espérenme Uy No Así Se ve la diferencia ¿Verdad? Estar así Y así Se ve la diferencia Yes Looks different Ok Very good So Bueno Hoy tenemos las últimas dos clases Hoy vamos a hacer más prácticas Vamos a practicar un poquito más del tongue twister Que tenemos Vamos a hacer las prácticas de WH questions with present continuous ¿Se acuerdan cuál es el presente continuo? Yes In I&J ¿Para qué se utiliza? Describir una acción que se está haciendo en el preciso momento En el momento ¿Verdad? So we use it to talk about present actions For example I can say I'm speaking English Right I'm teaching a class Jamie is grinding Genevieve is talking on the phone Gabriel is looking at his phone Right Or Hector is touching his nose Right So those things are about the present continuous So we're going to be looking a little bit of that today So but let me share the screenshot for Yes I mean the presentation for today Okay So 5.12 power power activities He's playing tennis And he's playing tennis significa present continuous ¿Verdad? Luego tenemos la class 15 Y ya recuerden que es la 16 es la última So Tuesday will be the last class Okay So Friday, August 13th No olviden ese 13th Friday, August 13th, 2021 Friday, August 13th, 2021 Okay Y ahora sí ¿Cómo andamos aquí? Dijeron que estaba difícil Que no sé qué Pero yo sí vi que algunos sí le pusieron El cuidado Y sí Y sí Y sí Y sí estaban Diciéndolo So ¿Quién tuvo el chance de practicarlo? Vamos a ver aquí Voy a decirlo yo Y ustedes pues solo Dame un segundo Y ustedes solo lo repiten en sus casas Después si alguien quiere decirlo Es libre de decirlo Si no Igual vamos a practicar So Betty bought a bit of butter But the butter Betty bought was bitter So Betty bought a better butter And it was better than the butter Betty bought before Okay, una vez más Betty bought a bit of butter Betty bought a bit A bit Esto díganlo juntos A bit of butter A bit of A bit of Así díganlo A bit of A bit of butter But the butter Betty bought was bitter So Betty bought a better Perdón, cae la salida No, pasa la arma So Betty bought a better butter And it was better than the butter Betty bought before Okay Recordemos Si tiene una U Is butter ¿Verdad? Si tiene una I O una I Es bitter Bitter Y si tiene una E W-E-W-E-E-E-E-E-E-E Es better Better Bitter Better Better Se los digo Porque ayer hubo un montón de confusiones Yo he escuchado que decían Bitter 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 Better Para saber Que me decían ayer So, recuerden, si tiene la letter U, butter Si tiene la letter I, bitter Y si tiene dos letter E, better Better, ok A ver, ¿alguien quiere decirlo? Voluntariamente No Ok, so we're gonna practice Les voy a dar unos minutitos para que practiquen con sus compañeros Recuerden So, rápido lo van a decir como que fueran Eminem Dijimos, ¿verdad? Pero ahorita enfóquense en la pronunciación No en la rapidez Después viene la rapidez Pero ahorita es pronunciation, ¿ok? ¡Sí, profesor, sí! ¡Excelente! ¡Esa es la actitud! ¡Sí, profesor! ¡Sí, profesor! ¡Sí, profesor! Ok, muy bien Déjame verlo aquí Sí, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Complectic. Gracias. Gracias. Okay. I'm gonna see you. Okay. Very. You can see your hearts, even though, but the hearts were very stressed and other bad times. So they heard very but the hearts and battle, but they were very scared so very so bad that very well. butter and it was better than the butterberry before siento que en las últimas dos como que se me lengua la traba ok Genevieve ¿por qué a mí? very butter bit of butter but the butterberry was bitter so very butter better butter and it was better than the butter better about no tengo que aprenderme este trabalengua no me va a ganar very butter bit of butter but the butterberry but was bitter so very butter better butter and it was better than the butterberry but before excellent melvin very butter a bit of butter but the butter very butter was la última línea más despacio it was better than the butterberry most before excellent quien sigue gracias otra vez berry bought a bit of butter but the butterberry bought was bitter so berry bought a better water and it was better than the butterberry bought before okay or Natalia okay berry bought a bit of butter but the butterberry bought was bitter so berry bought a better butter and I was better than the butterberry bought before excellent excellent Natalia excellent thank you thank you Gracias. Gracias. Evelin, ¿puedes escucharme? Evelin, no le puedo escuchar, Evelin. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esa lengua a la traba? Como decían ustedes mismos. ¿Cómo va? Mi ritmo. No creo que me va a quedar de tarea todo el fin de semana para decirlo un poco más rápido. Sí. Esa lengua la tengo muy, pero muy, muy, muy dura. Ok, sí. Entonces, tenemos que poner la lengua practice, ¿verdad? Tenemos que practicar para que nos salga un poquito más fluido. Recuerden cómo les explico. Primero hay que enfocarse en que en la pronunciación no me sirve de que lo diga y yo le digo, ¿qué? Sí, teacher, es que no me oyó porque lo digo bien rápido. Right. No. Sí, hay que ser pronunciado bien. Después viene la velocidad. Si usted me lo dice bien rápido y me dice, teacher, ya lo dije. Lo que pasa es que como lo dije tan rápido, no me oyó. Entonces, soy pro, ¿verdad? So, no. Tiene que ser bien pronunciado y después rápido. Por eso le digo, very, but a bit of butter. But the butter, very, but was bitter. So, very, but a better, better. And it was better than the butter, very, but before. Y usted después me dice, very, but a bit of butter, but the butter, very, but was bitter. So, very, but a better, better, but it was better than the butter, very, but before. Right. Y, puff, se parece el chamuco. So. Yo solo le escuché que decía, before, 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 before. ¿Cómo? Yo solo le escuché y entendí que decía, before, 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 before. Ah. So, before, the último, pero, 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 before. So, recuerden, tenemos que practicarlo porque necesitamos desenredar la lengua. Esto es una práctica de pronunciación muy importante que les va a ayudar a ustedes para que a la hora de pronunciar dejen de hacerlo tan er, 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 right, right, para que la lengua se desenrede. Para eso es un trabalengua, aunque diga lo contrario. Bien, vamos a ver un poquito aquí. Déjenme mostrarles la pantalla. ¿Cómo hacer preguntas de WH con el ING? Como ya sabíamos, la regla dice que para hacer el ING utilizamos sujeto, verbo to be, verbo con ING y complemento como I am studying English. Para hacer preguntas se cambiaba, ¿verdad? Como, are you studying? Are you, el, pero botu be primero. Pero cuando vamos a hacer preguntas con WH, las agregamos al inicio de la pregunta. Entonces, yo quiero preguntarle a alguien, where are you, where are you cooking? ¿Dónde estás cocinando? Where are you cooking? Y usted, obviously, in the kitchen, ¿verdad? En la cocina. Where are you cooking? Importante saber que estas preguntas de WH, y ya lo habíamos hablado, se contestan con una razón. No simple va a decir yes, no, right. Ahora dice usted, how are you sleeping? Ay, ¿cómo está durmiendo? Pues mal últimamente, ¿verdad? How are you sleeping? Me da insomnio en la noche. Ver el TikTok. Luego preguntamos, why is he crying? ¿Por qué está llorando él? Why is he crying? Y las preguntas que son con WH, ¿cómo las vamos a contestar, you guys? Because. Because. Excelente. Why es el porqué de pregunta. Because es el porqué de respuesta. ¿Ok? Very good. So, hmm, hagamos otra pregunta de aquí. What are you eating? Vamos a ver si alguien está comiendo aquí en la clase. Ah, nada, bien, bien. So, what are you eating? Y ahí usted le va a contestar, ¿qué es lo que está comiendo? No va a contestar yes, no. What are you eating? I'm eating pupusas. I'm eating chicken. I'm eating lo que está comiendo. ¿Verdad? Estas preguntas se contestan con una razón. Con el ejemplo que está aquí abajito. Miren. What is she doing? Sigue la regla. WH, verb B, subject, el verb plus I and G. So, what is she doing? La respuesta. She's working. She's working. Where are you living? ¿Dónde estás viviendo? Oh, I'm living in El Salvador. Why are you studying English? Ah, una muy buena pregunta. ¿Por qué está estudiando inglés usted? Because I need a good job, maybe. Or because I want to travel to another country. What are you wearing? ¿Qué lleva usted puesto? Estas preguntas se pueden hacer, ¿verdad? What are you wearing? Y usted ya puede describir. Ajá, con colores. Y la ropa también. I'm wearing a black blouse. En black, dice aquí. Jeans. Pants. Vayan a decir blue jeans. Blue jeans. Black blue jeans. Black blue jeans tengo. Ok, so, estas preguntas, todas van a ver ahí que se van contestando con una razón. No voy a contestar yes or no, sino que miren, ahí está la razón para cada una de ellas. Ok. Háganme unas preguntas así, utilizando esta regla. Esa regla que tenemos ahí arribita. ¿En el chat? Sí, ahí en el chat. Ahí en el chat haganlas. Dos quiero. Dos preguntas. Así, con esa regla. Gracias. Gracias. Dos preguntas, Miss. Sí. Only two questions. Ok, yo estoy recibiendo respuestas. No, me equivoqué. Estoy viendo unas preguntas que sí, otras preguntas que no. Recuerden que son preguntas con el ING. Sí, recuerden que son... ¿Cómo te dicen hidratarse? 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 Ok. Recuerden que son con ING. Por eso aquí está la regla. Aquí están los ejemplos. Si usted necesita un ejemplo para guiarse. Si usted necesita un ejemplo para guiarse, aquí está el ejemplo. ¿Cómo te dicen hidratarse? ¿Cómo te dicen hidratarse? ¿Cómo te dicen hidratarse? Sí. No. Le voy a poner mute porque si no van a salir ahí en un meme después. Dígale que le eché clay para que huela rico. Me corrige si así se escribe Hidratarme I need to hydrate Simplemente es to hydrate Necesito hidratar To hydrate En lugar de me To hydrate Solo hydrate Eso ya doy a entender I need to Por eso pones tú I need to hydrate Ok What you wearing T-shirt What are you wearing Are you wearing No se les olvide El signo de interrogación Al final Yo escribí Mal Where we puse Ajá Ya están mejores Sigo esperando ahí Algunas No se les olvide You guys Y por eso está aquí la regla Allá atrás Estamos hablando del presente continuo Estamos hablando de esto Ok De preguntar What, when, where, who, why, how El verbo to be Pronombre Y el verbo con el ing que le corresponde Ok So for example If we want to say Like something right now Where are you going Para donde vas La respuesta sería I'm going to my house Un ejemplo What are you doing Ok I'm working Ok Un ejemplo Ahora voy a hacerle unas preguntas Para que ustedes puedan servir A ver A ver Ups Nadie me dice ¿Verdad? Está mal también Ok Ay sí Ay sí ¿Qué hice? Qué raro Ajá Mi inslexia What are you studying? What are you studying? What are you working? Where are you learning English? What are you doing? Va Estas preguntas Se las pueden hacer ustedes Entre ustedes mismos Miren Por ejemplo Por ejemplo Yo le pregunto a Teresa Teresa Where are you studying Teresa I'm studying In University Don Bosco Ok And what are you studying? Licenciatura en comunicaciones I'm studying The bachelor degree Sorry, sorry, sorry I'm studying in Bachelor degree Bachelor degree In communications In communications Excellent Ahora Héctor, for example Where are you working, Héctor? I'm not working I'm not working Ok, excellent And Héctor, why are you learning English? Because I love That That language And I need A A better Work Better job Excellent Thank you, Héctor Natalia Guevara What are you doing? Um Studying Studying You're studying right now? Yes Excellent Very good Thank you very much Natalia Pueden decirme como I'm studying I'm paying attention I'm speaking English Um Many, many things I'm listening For example Ahora Copien estas preguntas Please Porque las vamos a ir a hacer Una pequeña entrevista Copien o tomen captura, ¿verdad? Ya Ya Excelente So Vamos a ir a hacer estas preguntas Con nuestros compañeros Tomen turnos Háganle una pregunta a uno Otra pregunta a otro Que todos participen A mí me encanta Cuando llego a algunos grupos Y hasta se están ayudando Se están explicando Cómo contestamos Hasta comparten la pantalla Y empiezan a escribir las respuestas Ese es el espíritu Para participar en los grupos A los grupos No les mando a que Bueno Y ahora Right Es ahí es donde tienen ustedes La oportunidad de hablar De desarrollarse ¿Ok? Sino que yo llego Y todos ahí Vaya ahora a usted Le dicen a tal persona No Siempre Y siempre dicen Vaya ahora a usted Le dicen a tal persona Para que ya empiecen a hablar Y que digan No, la ticha Para que diga Que hemos estado practicando Right Eso hacen Vamos a ir entonces A ver Ahí Let's go Vamos Vamos Ahí está la invitación Y ya Y ya Gracias. 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 Vamos a seguir. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Así? No, está bien. ¿Así está bien? Yes. Ok. ¿Otro? ¿Cuántos somos? Quiero ver. Somos cinco. Cinco, ¿verdad? ¿Cuántos somos? Cecibel, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando, Nancy? ¿Hola? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando inglés. Excelente. ¿Qué estás haciendo? Practicando inglés. ¿Dónde estás estudiando? ¿En mi casa? Ay, esa palabra, gente que lo está pronunciando un poquito a mal, es studying, studying. Estudiando. Sí, estudiando. Estudiando. Ok, gracias. Nancy, ¿por qué estás aprendiendo inglés? Gracias. 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 ¿Por qué? Because? A good job. Así, a good job. Good job. Y me gusta ¿Así? Sí Sería Because I want a good job Aquí falta algo ¿Cómo porque quiero? Sería igual entonces I want I want a good job Y también pienso que donde dice I'm working I'm working Creo que es diferente, ¿verdad? I'm working Corríganme Diría Yo estoy trabajando en una escuela Como where are you working? Yes I'm working in a school Ajá In a school In a school In a school Perfecto Ok Otra Eh Break Break Excellent Excellent Yes I'm delicious Sí Ok La siguiente pregunta es Why are you learning English? Because 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 I like What are you studying? In my house I am studying in my house Why are you studying? What are you studying? What are you studying? What are you studying? ¿Cómo están haciendo inglés? I'm studying English I'm studying in English Ok Entonces ¿Cómo estás haciendo inglés? What are you studying? I'm studying in English No Why are you seeing things What? How are you studying? I Can I You You And You You Gracias. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien. Veo que hay unos pequeños problemitas a la hora de la comprensión, más que todo diría, de la comprensión de la pregunta, porque de repente le preguntaban, What are you studying? Y la gente decía, In my work. Si les pregunté que estoy estudiando. o why are you studying english y contestaban english or something i don't know entendían la pregunta entonces hay que ponerle atención to the question okay so ahora vamos a ver una imagen y vamos a ver diferentes personas haciendo diferentes cosas vamos a hablar de lo que ellos hacen so for example what is he doing he's baking riding a bike he's riding a bike he's riding a bike he's riding a bike este lo veíamos ayer what is he doing walking walking a dog what is he what's he doing he's driving he's driving he's driving what is she doing he's working he's working correct what is uh he doing he's waiting he's waiting he's waiting yes maybe he's waiting for the bus or maybe he's waiting to cross the street what is she doing or he doing she's waiting she's painting painting she's painting right what are they doing she's playing they are they are they are they are what is he doing he's waiting he's playing a guitar playing the guitar playing the guitar playing the guitar what is he doing nadando he's swimming he's swimming very good he's swimming what are they doing he's sleeping he's sleeping no taking a break taking a break or they are having a picnic maybe verdad yeah what is he doing he's crying he's crying correct what is he doing he's crying 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 ¿Qué están haciendo? Está esperando a cruzar. ¿Qué están haciendo? Están esperando. ¿Por el bus? ¿Por el bus? ¿Qué está haciendo? Está aprendiendo. ¿Reading? ¿Reading a? ¿Reading a magazine? A book. A book or a magazine. Excelente. So, tomen capturas de esto, porque vamos a ir a practicar así. Quiero que practiquen. He's running. I don't know. He's giving her ice cream. He's riding a bike. He's going up. El papá arriba, he's going up. I don't know. Many things that you can take from here. Y también de esta otra. ¿Ok? Ponga la otra a mí. Oh. Thank you. Excelente. ¿Y la otra ya tomaron? No, la otra. Gracias. Ok, ahorita. ¿Ya? ¿Ya? Excelente. Entonces, vamos a ir a practicar la pregunta, dependiendo si son una o varias personas así, ¿verdad? Como, what is he doing? What, si son varias, are they doing? Doing, doing, doing. Si es ella, what is she doing? Oops. Doing, así. ¿Ok? Yes. Esas preguntas van a hacer y se van a contestar con un, they are doing this, she's doing that, he's doing this. ¿Ok? ¿Se comprende la actividad? ¿Y Cecibel que se me hizo, se me fue Cecibel? What? Yes. What happened to Cecibel? Se le desconectó. Maybe. 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 Gracias. 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 They are sitting down. ¿Me dice si hay una respuesta? They are sitting down. Sí. Creo que sí. A ver, sí. Ok. Vamos con la otra. Esa. What are they doing? What are they doing? They are walking. They are walking. They are walking. They are walking. Sí, creo. It's correct. ¿Podría ser así? Miss. Dígame, dígame. Miss, y aquí en esa donde va en ella con los niños. Maybe they are going to the school. Teresa. ¿Decía qué? Yo dije, they are walking with the children. También they are walking with the children. ¿Está correcto? Ok. Thank you. Thank you. Ok, veamos. Nancy. Sí. What is he doing? What is he doing? Driving. Driving. No. Driving. Riding. Riding the bike. A bicycle. No, riding. 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 Ahí se lo dejen el chat. Riding. 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 Gracias. 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 hola y en estos breaker rooms lo que logré yo ver es que nos hace falta un poquito aprender verbos porque si sabíamos las estructuras pero y cómo se dice caminar y cómo se dice esperar el bus y cómo se dice montar en la bicicleta y cómo se dice pasear so lo que necesitamos practicar que es you guys de ver de ver y eso ya de ustedes busquen la lista de verbos y practiquen los porque cuando tienen los verbos por lo menos pueden expresar la acción aunque no expresen toda la idea pero de ahí se va a basar todo so a practicar los verbos porque sirve bastante problemita ahí verdad yes yes okay you guys so tenemos clases el lunes no 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 hasta cuando tenemos clases martes y el fin de semana van a practicar el tongue twister yes yes okay guys so i will see you on tuesday 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 excellent so have a good weekend you guys bye 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 bye